¡Suscríbete al canal! Con tu partida hay platos sucios en la cocina Y un perro triste que no te olvida Hoy me doy cuenta que me haces falta Hoy me pregunto qué pasaría Si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto qué pasaría Si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto qué pasaría si de repente te marcharas para siempre de mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre sin ti Ah, muchísimas gracias, Gust, por esos lives que valieron por 10 y varios Muchísimas gracias, Noverus, ese abuelo se la sabe todita, muchísimas gracias, Noverus Sabri, puro talento, el abuelo, muchísimas gracias Anet, puso unas caritas preciosas y unos corazoncitos divinas, muchísimas gracias, Anet Sabri, aplaude y dice, bravo, gracias, Sabri Toxic, capturó el momento, muy bien hecho, Toxic Chido tonil Soy 3X, José, mi canción cuando tenía 9 años, ¿verdad? Que es muy chida y a veces muy cierta Y ya tengo 30, sí, estamos recordando otras épocas Gracias, soy José Luego Eduardo dice, bravísimo, gracias, netecito Soy José, puso un like que vale por 10, muchísimas gracias Toxic salud, saludotes Sabri, Anet, puso unas caritas felices muy lindas, con un besito Igualmente para ti Y Anet, otra, otra, muchísimas gracias Y por esa luz que sale de tus manos preciosas La luz preciosa, pero tus manos divinitas ahí que se ven Muchas gracias, Anet Vamos a hacer una pausita, permita